La biodiversidad en la provincia de Chocó, en el centro oeste de Colombia, es una de las más ricas del mundo. Pero sus habitantes viven muy modestamente. La mayoría de ellos desciende de esclavos negros, traídos por los españoles en el siglo XV para extraer oro. Hoy se sigue explotando el metal precioso, pero cerca del pueblo de Tadó, 112 familias eligieron hacerlo respetando la naturaleza, lo que les valió el primer sello de oro ecológico a nivel internacional. Nuestros ancestros venían haciendo minería artesanal y ya con el programa oro verde se justificó lo que venían haciendo nuestros ancestros. Para estas familias el respeto a la naturaleza es una prioridad, por eso no usan retroexcavadoras ni mercurio, elemento nocivo tanto para el hombre como para el medio ambiente. Separan el oro de la tierra y lo envuelven en una mezcla de plantas y al terminar restablecen la capa de tierra removida. A los 52 años Américo Mosquera repite los pasos que le enseñaron sus mayores. Antes de morir dejaron un frente de mina, decían que allí producía oro, entonces nosotros los hijos continuamos en esa trayectoria. Gracias a un premio internacional que les entregó la ONU, los cooperativistas de Tadó pueden vender su producción con el sello ecológico oro verde a un precio 15% superior al del mercado. Además del medio ambiente, se respeta la mano de obra. La cooperativa no tiene patrón y una parte de las ganancias se vuelca a un fondo para asistir a otros vecinos dedicados al comercio. Nosotros trabajamos y con la producción estamos ayudando al de la tienda, estamos ayudando a los que venden el calzado, que venden la ropa, porque para todo eso nos debe dar la producción de la mina de veanos para cobrir toda esa necesidad que tenemos. Con este proceso la cooperativa extrae 14 kilos de oro al año. Su producción ya llegó a Europa y Estados Unidos, donde el oro verde espera seducir aún más conciencias.